Nuevamente Magali Medina ataca a Alesia Robeño y esta vez tomaremos una postura clara al respecto. Aunque desde este canal hemos procurado brindar información de forma imparcial, consideramos que la señora Medina hace mucho excedió los límites y ahora hasta busca dejar como mentirosa a Alesia Robeño, cuando en realidad la mentirosa es ella. El día de ayer en su programa del 30 de enero Magali Medina atacó a Alesia Robeño por decir en una entrevista que había sido discriminada en Perú por ser rubia. Todo esto se dio luego de que el canal de YouTube de Miss Universo compartiera la entrevista que tuvo Alesia con el jurado calificador. En dicha entrevista, el jurado le preguntó a la reina sobre cómo había enfrentado las críticas recibidas en Perú por no representar la típica belleza peruana. Alesia respondió que fue muy criticada por ser rubia, pero que se sentía capaz de representar al país, ya que Perú es un lugar donde hay mucha diversidad. La señora Magali Medina en su programa dijo que esto era una mentira. Pero desde este canal queremos dejar en claro que lo dicho por Alesia es verdad. Alesia fue discriminada por su físico en más de una oportunidad, y una de las que le atacó por ese motivo fue Magali Medina. La urraca lo negó ayer en su programa del 30 de enero, diciendo que las críticas a Alesia eran únicamente por no hablar bien. Inmediatamente después se mostró parte de la entrevista de Alesia donde habla al respecto. La urraca finalizó con lo siguiente. No mi amor, te critican porque eres tonta. En primer lugar, queremos recordarle al público que Alesia sí fue duramente criticada y discriminada en redes en 2018 cuando vistió el traje de los úsares de Junín por fiestas patrias. Aquella vez, usuarios dijeron que ella no representa el fenotipo peruano, y que la sesión fotográfica no tenía sentido teniendo a la modelo como protagonista. Muy linda y todo, pero de verdad no representa a la mujer peruana. Con todo el respeto que se merecen tanto ustedes como la modelo, ella no representa de ninguna forma a nuestra variada mixtura étnica. Ella solo representa una minoría. Y el Perú está conformado por algo mucho más grande. ¿Qué es lo que desean vender en el extranjero? ¿Modelos de cabello rubio? ¿Ojos verdes? ¿Es que acaso viven en una burbuja en donde están rodeados de gente con esas características? ¿Opino lo mismo por el mes patrio debió ser una mujer que represente más a la mujer peruana auténtica. En 2018 apareció en la revista Cosas vistiendo el traje de los úsares de Junín, que recibió hartas críticas, donde aseguraban que Alesia no representaba el Perú. Este hecho se recordó en el mismo programa Magali TV hace unos meses. Por tanto, lo dicho por Alesia en la entrevista es completamente cierto. Ella sí fue discriminada por los propios peruanos por su físico. En segundo lugar, desde esta humilde tribuna, queremos recordar cuando la misma Magali Medina criticó a Alesia por ser gringuita, tal palabra usó, y agregó que para representar al Perú se debía enviar a otras jóvenes que sí mostraran una verdadera belleza peruana. Hay dos morenas espectaculares, me parece que un tipo peruano, los ojos claros, la piel morena, morena, los peruanos también somos morenos, los peruanos no somos gringuitos, nosotros acá no somos argentinos ni chilenos. Esa es una belleza peruana, esa es una chica que nosotros en el Perú deberíamos demandar si quieren ganar en algo o destacar. Te pedimos por favor que compartas este video para que el público recuerde cómo la señora Magali Medina fue parte activa del ataque brutal a Alesia Robeño, utilizando entre varias cosas críticas destructivas hacia su físico. La señora Medina ahora se lava las manos después de haber cometido un claro ataque racista en su programa y que ahora pretende que olvidemos, por favor comparte este material, danos un like y déjanos un comentario, nos vemos en una próxima oportunidad.